Bienvenidos al canal MMP Tutoriales. ¿Tenéis problemas con la app tienda de Windows que no se os abre o incluso alguna aplicación que necesita conectarse con la tienda y no funciona correctamente? Bueno pues hoy os traigo dos pequeñas aplicaciones que os ayudarán a solucionar la mayoría de problemas referentes a la tienda de Windows. Pues nada, como siempre, ya sabéis, si queréis, acompañadme. La idea de este tutorial me surgió a raíz de tener un problema con la tienda de Windows. No os voy a poder reproducir el problema, pero necesitaba descargar unos complementos para una aplicación a través de un programa de la tienda de Windows y tenía problemas. Entonces fui a abrir la aplicación de la tienda de Windows y en vez de cargarse así normalmente se quedó en negro diciéndome que había un error y que lo probase más tarde. Bueno, pues averiguando algo de información he descubierto unas pautas que os pueden servir a solucionar la mayoría de problemas. El primer paso que vamos a hacer es limpiar la memoria caché, que es la que suele producir más errores en la tienda de Windows. Lo que vamos a hacer es ir a Cortana, en el buscador vamos a poner símbolo y vamos a dar botón de la derecha y vamos a ejecutar como administrador. Yo ya tengo abierta la ventana del símbolo del sistema y en la descripción del vídeo os voy a dejar un comando, que es este que veis aquí, y lo pegáis. Y le debemos esperar cerca de un minutito y si todo está bien se nos abrirá la tienda de Windows con el problema resuelto en muchas de las ocasiones. Como veis se ha abierto la tienda de Windows correctamente. Espero que muchos de vosotros con este paso hayáis podido solucionarlo. Ahora, para salir del símbolo del sistema vamos a escribir exit e intro. En el segundo paso sí que vamos a tener que descargar una pequeña aplicación y os voy a dejar en la descripción del vídeo la dirección, que es esta que veis aquí, y nos vamos a dirigir a esta sección donde pone Windows 10 Store Apps Trouble Shutter y vamos a pulsar en donde pone Click here. Nos va a descargar una pequeña aplicación de diagnóstico de Microsoft y vamos a pulsar sobre la descarga o en la carpeta de descargas donde lo tengáis. Se nos va a abrir este asistente. Vale, vamos a dar en opciones avanzadas por si acaso y vamos a marcar la casilla aplicar reparaciones automáticamente y vamos a dar en siguiente. Y va a empezar un pequeño proceso y nos va a decir los pasos que vamos a hacer. En este caso vamos a restablecer la memoria caché también y abrir la tienda de Windows. Esto hace más o menos lo mismo que hemos hecho antes con el comando anterior, pero al mismo tiempo si encuentra algún otro problema lo resolverá la aplicación que hemos descargado. Ahora debemos de esperar más o menos un minutito. Ya está, ya tenemos la tienda de Windows abierta y aquí nos va a decir los problemas que ha encontrado y si los ha solucionado. Si están solucionados veréis aquí que pone corregido y con un visto verde. Una vez está así, damos a cerrar el solucionador de problemas y ya podemos cerrar la tienda de Windows y funcionará correctamente. La diferencia máxima entre el comando que hemos utilizado y esta pequeña aplicación es, como os he comentado anteriormente, es que nos puede solucionar algún otro error con alguna aplicación que tenga a través de esta pequeña aplicación. Pues nada amigos, espero que os haya sido útil este pequeño tutorial. Y nada, me despido como siempre de todos vosotros. ¡Adiós!